El espacio colectivo es un ciclo de programas que visitará diferentes organizaciones cooperativas. Las experiencias que conoceremos son asociaciones horizontales y solidarias entre personas que se unen para hacer frente a diversas situaciones de vulnerabilidad e injusticia social. En nuestro primer capítulo, visitaremos el Bachillerato Popular Lago del Bosque en Merlo, provincia de Buenos Aires. Impulsado por el Frente de Organizaciones en Lucha, este espacio es íntegramente cooperativo. En el mismo terreno, no solo funciona una institución educativa para adultos que fueron expulsados del sistema escolar tradicional, sino que también trabaja una cuadrilla cooperativa de costura, un merendero y una huerta comunitaria. Los invitamos a acompañarnos. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano, hoy en Espacio Colectivo, Educación Popular, la pedagogía del oprimido. En el barrio hay un sector de la población que no pudo determinar, los estudios secundarios y que es muy difícil poder terminarlo y que necesita hacerlo por una cuestión, en principio, laboral, en principio. Entonces vienen los compañeros estudiantes a la bache por eso. Pero después hay otras necesidades que se cumplen o que intentamos cumplir hasta acá adentro, que va más allá del título, que tiene que ver con que haya un espacio para la comunidad y para que la gente del barrio pueda estar, participar, dialogar. Capaz que en sus casas no pueden. Es del pueblo, es del barrio. Acá se hacen reuniones para el barrio, acá se hace... ...berendero para los chicos, acá se da bachillerato popular. O sea, todo lo que hace es una acción social. O sea, lo que te niega el gobierno, lo tenemos que tener nosotros. Ahí se ve la motito. Agarra y vuelta, bala para atrás. Marcha atrás la moto. Marcha atrás, nene, no sabés. De vuelta para adelante. La educación que hacemos acá es una educación desde los de abajo, desde los trabajadores. Y ahí le damos a nuestra educación una connotación. Una connotación desde un lugar, que es desde los sectores populares. Y bueno, eso va a teñir los contenidos, va a teñir las prácticas, los objetivos y todo lo que hacemos. Entonces, también el valor de lo popular, de lo contrahegemónico, es muy importante para nosotros. Nos atraviesan todo lo que hacemos. Bueno, acá se trata de trabajar de una manera conjunta, tanto en lo que es el tema de las decisiones, como las tareas que hay que hacer, de mantenimiento del espacio, de conseguir recursos, de organizar el espacio. O sea, lo hacemos todo de una manera consensuada. Existen asambleas mensuales docentes y asambleas mensuales para los estudiantes, en las cuales se exponen las diferentes problemáticas o los diferentes logros que se hayan tenido. Bueno, y durante esas asambleas se toman las decisiones de manera grupal y se llevan a cabo. La cuadrilla de costura funciona hace cinco años. Allí trabajan las vecinas del barrio. En el BACHI sostenemos que la educación es colectiva. Es colectiva y es grupal. Y que tiene que ver con la participación de todos y de todas. En ese sentido, valorizamos mucho lo de poder dialogar, construir en común, poder escucharnos, que pueda participar el otro. Creemos que el docente, más que alguien que baja una línea, que viene a decir cómo son las cosas, es un facilitador del diálogo, en principio. Es simplemente darle a ellos la oportunidad que merecen. Muchos de los chicos estos que vienen acá no tuvieron una oportunidad. Nunca, no tuvieron. Era un régimen estricto, un régimen semi-militar. ¿Me entendés? Entonces no, ellos vienen, se sienten cómodos, todos los demás. Con que ellos ven que pueden, dentro de lo que es una organización en la que ellos están aprendiendo, pueden participar en las decisiones, ya sea más por ahí, si están interesados en la parte política, o en la parte social, o en la parte organizativa. O sea, es como que al participar a la par, al no existir esa jerarquización, entonces ellos, creo que salen con esa herramienta, de saber que pueden participar, pueden decidir. Y bueno, eso es fundamental para después llevar adelante cualquier tarea o cualquier cosa en la que se desempeñen en la vida. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo derrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzar, si fue olvidada, va corrollendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes, y comprendemos que ya no importa. El bache para mí es la meta, la meta que no pude terminar cuando tenía la edad, que ahora, con mis 36 años, lo estoy logrando. Para mí el bache es compartir. Para mí el bache es leer la llave, que es la clave, que es ese sentido popular, que te da la oportunidad de seguir el estudio que vos dejaste con 26 años, y tengo una hija de 6 años, dale el ejemplo de terminar un colegio, digamos. La huerta es un proyecto comunitario con fines educativos. Se fomenta que los estudiantes del bachillerato reproduzcan esta práctica en sus casas. Para los que somos docentes, formalmente, que trabajamos en la escuela tradicional, es muy complicado a veces tener que ponerse al lado de otra persona y empezar a construir. Porque estamos acostumbrados que el aula es muchas veces nuestro recinto sagrado que nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pero acá dentro del bachillerato es diferente. Acá estás con otra persona, va a pensar diferente a vos, dejo que estoy con él. Y es más, los estudiantes te pueden plantear algo, esta vez que lo hay, te lo van a plantear. Bueno, me parece que la clase que diste hoy no nos sirvió. Bueno, ahí pasan cosas del docente, que está acá adentro. Y ahí está lo que decimos que es lo conflictivo. Lo conflictivo en el buen sentido. Bueno, para mí el bachi es la libre expresión de poder hablar y compartir y decir lo que cada uno cree. Comparto con gente más grande que yo y entiendo las dificultades que tuvieron para estudiar. Y bueno, nada, es un momento y compartimos un montón de cosas, aparte de estudiar y aprender mil cosas. Para mí el bachi es la satisfacción de ver como todos fuimos evolucionando y adquiriendo conocimientos. Y bueno, eso hace que modifiquemos un poco nuestra vida, ¿no? Es una alegría venir todos los días acá. Para mí el bachi es una herramienta y una llave que no me va a abrir muchas puertas para conseguir nuevos trabajos y otras posibilidades. Me parece que se conjuga todo, ¿no? Y si cada uno nos aportamos un piquitín, un poquito, y no nos guiamos por el vil material y por la gueta y el capitalismo y toda la mierda que anda en boga, nosotros no creo que existiríamos como seres humanos. Hasta el día de hoy nos vamos salvando porque hay mucha gente que piensa en realidad, que cree que tiene algo para cambiar. Me parece que el caso contrario no seríamos nada. La verdad es que los chicos son divinos. Son bárbaros, son bárbaros, bárbaros. Son cariñosos, son respetuosos. Bueno, y si no, no lo saco cagando, si no me te lo digas. No sé qué decir. Es simplemente darle a ellos la oportunidad que merecen. Muchos de los chicos estos que vienen acá no tuvieron una oportunidad. Nunca, no tuvieron. Era un régimen estricto, un régimen semi-militar. ¿Me entendés? Entonces no, ellos vienen, se sienten cómodos, todos los demás. Lo único que sí que hay que arreglar el asunto del horario me tienen podrido. Eso sí. No, no, no. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre.